Rosa, buenas tardes a todos, aquí estamos con Rosa, cuéntame tu historia, ¿cómo te encuentro? Ay, estupendamente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta, más contenta, contentísima. ¿Te arrepientes de haberte operado? Que va, que va, que va, que va. ¿No? ¿Estás contenta? Yo le concedo a toda la gente que venga y se opere, que se quede en la gloria. ¿Eh? En la gloria, ay, qué bien. ¿Esos dolores que tenía antes, cómo estaban? Ay, esos dolores, me iba a reventar, yo me quería morir, ¿eh? ¿Y ahora cómo estás? Yo ahora estoy muy bien, muy bien, estupendo. ¿No te duele como antes, verdad? Qué va, qué va. ¿Cuánto te operamos? Pues va a ser el 18 del mes, no, el 17, ¿no? Manolo. ¿Cuánto tiempo hace? El 17. El 17, hace por lo menos más de 20 días, o 20 días. 20, a ver, 17, sí, 21, 17, 27 días ya. El 17 ya por la noche me subieron a planta, ya para los 3 de la noche. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 72. ¿Sí? 72 años. ¿Y recomendaría operar a la gente que está subiendo dolores de ese tipo? Pues claro que sí, sí, sí. ¿A qué no vale la pena, verdad? Ay, verdad, eso, vaya. Como yo le digo a la gente, no existe técnica quirúrgica infalible, pero esta técnica... Este hombre es maravilloso, vaya. Tú sí que eres maravilloso. Maravilloso. Ay, qué bueno, bueno. Esta técnica te ha hecho para las personas, como Rosita, que tiene 72 años y que está operada y que está en condiciones ahora en menos de un mes. Estoy en la gloria, ¿eh? Ahora, lo que no estoy contenta es con lo que estamos... Bueno, pues eso va a pasar, dale tiempo. ¿Se quitarán? Claro, tiempo, tiempo al tiempo. Y ahora estoy al ratito bien, al ratito... Yo no creo que me entre, me entre una cosa en el corazón, que me va a salir por la boca. Yo del corazón no sé nada, ¿eh? Yo no hice nada. No, pero yo que te digo así, dije, la gente, eso es ansiedad, ansiedad. Puede ser ansiedad. Yo no sé lo que es. ¿Tú fumas? Yo fumando. ¿Qué va? Bueno, vamos a reírnos a la gente para hablarnos nosotros. Chao a todos, adiós. Este hombre, vaya, esto es maravilloso. Dame un beso, aquí con máscara. Ahí está. Maravilloso, maravilloso. Chao.